¡Suscríbete! 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 ¡Oh, lele! ¡Oh, la, la! Papelito aquí Papelito allá ¡Una belleza! Que fue esa noche de vivir Y de cantar O bailar Y soñar Con papelitos ayer hizo el carnaval Alegría sin parar Que de esa noche de vivir y de cantar O bailar Y soñar Con papelitos ayer hizo el carnaval Alegría sin parar Un periodo de amor y paz Papelito te lo darás Ven a ver que beces a los Cuando tú la bailes vas a enloquecer En la noche es bella, ven a festejar Con esa quimera, ven a disfrutar En la noche es bella, ven a disfrutar Con esa quimera, ven a disfrutar sin igual ¡Oh! ¡Qué belleza! Arriba papelito, vamos Oh, lele Oh, la, la Papelito aquí Papelito allá Oh, lele Oh, la, la Papelito aquí Papelito allá ¡Una belleza!